¿Qué es la fecha? La fecha 6 de marzo del año 2015 Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas encontrar hoy? Bueno, pues yo ya he mirado mucho los videos que usted ha hecho, don Aurelio. Tengo, por ejemplo, una situación. Estoy como en busca de algo que no sé qué es. La verdad no... Busco algo que no sé. Busco algo que no sé. La verdad no... He ensayado varias cosas y no sé qué es. Bueno, también siento como mucho peso en los hombros, como si llevara una carga de algo. Listo. Soy muy indeciso para tomar decisiones. Le doy muchas vueltas. Soy muy ansioso. Me gustan las cosas. Ya, listo, ya. Me gustan las cosas, ya. Ni siquiera Dios fue capaz de dejar ya. Sí, yo soy ese, me morré siete días. Seis días y el séptimo descansó. Y no pudo terminar. No, 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 no sé. Todos los días. Todos los días le cambia cosas. Me da miedo hablar en público a mis jefes superiores. Le siento como un temor. Hablar en público y a superiores. Yo también había hecho rinco con una listica. Me considero como muy sobreprotector, sobre todo con los hijos. Yo siempre estoy como mirando a ver de qué manera los blindos, los protejo, de forma que no les pase nada. ¿Cuántos años? Me llizos. Tengo un par de niños de siete años y medio. Me llizos. También tengo... Como un temor a salir de la zona de confort. Pues, como todos hemos perdido cosas. Y de pronto hemos perdido cosas de valor. Pero me da miedo es como llegar a un nivel muy... Como tocar fondo. Le tengo mucho temor como a la zona de confort. Bueno, también... En lo que es en las noches, yo rubro de brucismo. Que me como los dientes en la noche. Y aprieto mucho las manos. Yo me respeto con las manos así, como así en toquera. Apretando algo. También tengo como rabia repentina. No sé si es por el estrés del trabajo. Pero en un momento u otro subo los ánimos. Se me suben como los ánimos. Estas ya son como cosas buenas. Pues, si soy una persona que solucionó los problemas que me presenten. Hasta que no le busque la solución. No sé si esas entran ahí. Listo. Vamos a comenzar. ¿La relación con tu papá? ¿Bueno o mala? Bueno. ¿Mamá? También. Pues, cuando era pues joven, todo de mis enfrentamientos con mi papá. Pero eran cosas de adolescente. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. Estoy en la plancha de nuestra casa. Como montado en una bicicleta. Llevo como una camisa roja. Manga larga. Mántalón largo. Blanco. Y creo que estoy con mi hermano jugando. Dando vuelta en la plancha. Estamos como... Está como cerrado la entrada de esa plancha. Este día. Está haciendo un poco de sol. Está muy fuerte. Le damos vuelta a la plancha. ¿Estás contento? Sí. Sí. Estamos jugando. Qué bueno. Ahora voy a contar otra vez de uno a cinco. Y tu mente te lleva profundo. A otro recuerdo. A otro sentimiento. Uno. Profundo. Dos. Tres. Más profundo. Cuatro. Cinco. También es de la infancia. Están tomando fotos. Yo estoy debajo del comedor. Escondido. Pero no son de fuego. Están tomando fotos como a mi mamá. Ella está sentada en el comedor. También tiene una camisa roja. Yo me veo con un blue jean. Zapatos o tenis de rayas azules y blancas. Mamá tiene el cabello corto. A ella no le gustan las fotos. Pero ese día. Se dejó tomar esa foto tranquila. Solamente no veo el otro. Me imagino que el que toma la foto es mi papá. ¿Están contentos? Sí. Maravilloso. Sientes alegría en todas las fibras de tu ser. Y ahora con esa alegría. Ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy en el colegio. En la escuela. Mi uniforme es camisa clara. Azul. Creo que es como un pantalón azul. Es como la hora del descanso. Mi mamá es la profesora. De tercero. Estamos en el descanso. Y estamos un ando. Estamos subiendo como por. Como si fuera una montaña. Y nos tiramos de ahí. Pero yo no soy capaz de tirarme. Me da miedo. Los otros me acosan que me tiren. No. No. No soy capaz. Espero a que suene el timbre. Para poderme bajar de ahí. No me tiren. Entramos a clase nuevamente. Y mi mamá es la profesora. Yo me siento adelante. Vamos como clase de matemáticas parece. Me va como bien. Vienen en esas clases. Maravilloso. Disfruta esas clases. Disfruta el conocimiento. Y ahora con ese sentimiento. Que te llena. Te envuelve. Ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Profundo. Tres. Más. Más profundo. Cuatro. Cinco. No sé qué hice. Mi papá me cogió. Me llevó a otra habitación. Me estaba pegando. Por la correa. Estaba de muy mal humor. Al parecer estuvo en una discusión con mi mamá. Creo que fue que. Como que él tiene otra. De esa discusión. Yo pagué los platos. Me. Me castigo fuerte. Y yo sé por qué. Porque como él sabe que tu mamá te quiere. Él quiere. Hacerle daño a tu mamá por el lado débil. Que eres tú. Sí. Como que mi mamá se dio cuenta de algo raro ahí. Primero. Miremos si ese niño existe. Porque si ese niño no existe. No justifica seguir botando corriente. Este cabello que estoy tocando acá. ¿Es el del niño? No. No. El del niño lo cortaron hace mucho tiempo. ¿Estas uñas grandes son las del niño? No. No las del niño. Eran pequeñas. ¿Los dientes que hay en tu boca son los del niño? No. No. ¿Este esqueleto talla 37 es el del niño? No. Tampoco. Hasta un ciego se da cuenta que no. Y por lo tanto si el esqueleto no es. Este forro grande que cubre este esqueleto tampoco es. ¿Los dientes que hay en tu boca son los del niño? No. Tampoco. Los del niño eran de leche. Conclusión. El niño hace rato que no existe. No. No. Hace rato que el niño se desintegró y sus partes regresaron a la tierra. Como pelo, como uñas, como sangre, como piel. Entonces ahora viene la pregunta. Ya he guardado como 30 años ese recuerdo del castigo del papá al niño. ¿Para qué ha servido guardar eso tanto tiempo? Para nada. Basura. Ni siquiera un anticuario le compra eso. Es que es muy viejo. Tiene muchos años. ¿Los anticuarios compran cosas antiguas? Sí. Pero que se puedan vender y que dé una utilidad para el anticuario. ¿Pero quién le va a comprar esto? Esto ni regalado se lo reciben. Con esto hay tres alternativas. Uno. Tirar ya mismo esa a la basura. No justifica seguirlo guardando. El castigo que le dieron a ese niño. Dos. Esperar seis años. Dentro de seis ya tendrás cuarenta y tres y ya decides si lo tira a la basura o lo guardas. O la opción última. Esperar cuarenta y siete años al gordo. Y el gordo se encarga de eso. No hay que sacarlo. De una vez que ama guardar eso. Y que ama esperar a un gordo que ni siquiera conoces. Ahora retiremos eso de una vez. El castigo de ese niño. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca algo bonito. Agradable, feliz, positivo. Puede ser cuando estabas elevando una cometa que hiciste, un papalote. O elevando un globo. O cuando estabas jugando pelota. No, no recuerdo de la cometa. Eso, muy bonito. Sí, levanto la cometa. Oh, súper. Salta. No tengo más pita. Pero ahí está. Se elevó mucho. No, pues veas qué maravilla. Estoy contento porque yo la hice. Claro. Bien hecha. Entonces ahora con esa cometa de amor en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Estoy en mi habitación. Tengo alrededor de los 15 o menos. Siento desde noche, estoy acostado, está durmiendo. Senti un beso en el cuerpo. Grito pero no me escucha. Estoy gritando mucho. Intento moverme. No soy capaz. No, no soy capaz. Yo te voy a ayudar. Vamos a dialogar con esa energía que está ahí contigo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno. Estoy tomando esa energía. La estoy tomando dos. La estoy llevando a tu mente. Permítele que se exprese. Tres. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con John. Mucho. ¿Por qué estás con él? No sé. ¿Te pusieron? ¿Brujería? No sé. ¿O sientes que estabas perdido y encontraste de alguna manera apoyo en John? Soy como confundido. ¿Estás confundido? Pues te vamos a ayudar a salir de esa oscuridad, de esa confusión. ¿En tu última vida sientes que fuiste hombre o mujer? ¿Tu cuerpo murió natural, accidente o te mataron? No, siento como que estuvo vivo. Estoy vivo. Ok. ¿Estás viva? Perfecto. Porque es que uno no muere nunca. Lo que mueren son los cuerpos. Uno no. No, mi cuerpo está vivo. Ok. ¿Y cómo sientes que te llamas? Cecilia. Cecilia, ¿en la vida actual conociste a John? Sí. ¿Qué relación tuviste con él? Amigo y un hijo. Ah, o sea que la relación es grande. ¿Y John ve por ese hijo? No, es de mi hijo. Él es amigo. Ah, es amigo de tu hijo. Sí. Ya entiendo. Era una broma. Ajá. A él le gusta todo eso raro. Ajá. Yo lo sé hacer. Ya entiendo. Haces desdoblamiento, el viaje astral. Sí. Le quise pegar. Susto. Y lo lograste. Sí. Lo lograste porque se asustó John. ¿Tú quisieras que John te perdone por eso? Sí. Bueno, déjame un momento con John. Con cariño. Ya lo entiendo. John, ¿perdonas a Cecilia por haberte pegado ese susto con ese desdoblamiento? Sí. Pues perdónala. Cecilia, ya te puedes desprender. Ya puedes retornar a tu esencia, a tu cuerpo. Sí. Vete en paz a Dios. Y ahora John, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Cál es el futuro? No. Ne ves en paz. Bien. Sonido. No sé como en una Como si fuera una nieblina No es una luz resplandeciente Y no una luz clara Como si fuera nieblina Ajá, estoy como una luz Como de nieblina ¿Y cómo te sientes allí? ¿Bien? No, como confundido ¿Estoy confundido? No sé dónde estoy No veo nada alrededor Solamente veo esa Esa neblina Sí Yo te voy a ayudar a salir de allí Alcanzo a ver al fondo como algo más luminoso Ok Camina hacia allá Hacia dónde está eso más luminoso A ver qué encontramos Como una pequeña abertura Una pequeña abertura Y cabe por esa abertura No, la veo muy pequeña Se filtra la luz Ok Ahora observa si los muros Son de piedra O de otro material No, no No logro identificar Ok Tócalo a ver si se siente Tibio o frío ¿Cómo es eso? Como un poco frío Es un poco frío Pero no, no alcanzo a ver ni mis manos Ok Va recorriendo el muro Tocándolo, tocándolo A ver si en algún momento Percibes alguna puerta o ventana No, no alcanzo a llegar allá Ajá No, no alcanzo ¿Sientes que allí estás solo? Sí, solo Allí sientes que eres hombre o mujer Hombre Jóven o viejo Muy viejo Viejo ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Alberto ¿Cómo? Alberto Humberto No, Alberto Alberto Alberto, eres casado o soltero Sí, tengo familia Pero no, no parece casado Ok, tengo familia ¿La época y vieja reciente? Viene 1900 algo 1900 y algo ¿Vienes en el campo o en alguna ciudad? No veo Estoy como en una ciudad Veo ciudad Veo ciudad Pequeños poblados Pequeños poblados Pero hay carros tirados por caballos Gente con bigotes Sombreros 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 Copa alta Trajes Trajes largos Como sacos pero muy largos Como terminando en punta La puerta de atrás Dos puntas Creo que la persona que estoy describiendo Creo que debe ser yo Tengo como unas gafas redondas Pantalones como Como rayado Oscuro pero como con rayas Camisa blanca Corbatín La barba La barba es rara Es Sale como de las patillas Y se monta como Hasta el bozo Pero no se cierra en la parte de abajo Estoy como en una especie de mercado Considero que es como Como que ni tuviera plata Porque la ropa La ropa me da como Como si fuera una persona Prestante Hay otros Que tienen Es camisa blanca Muy sucios Son como indios O una mezcla Con indios Cargan bultos Y como un carro Baje al lado Mío Un carro Tirado por Como Los caballos Estoy como apuntando a algo Tengo una libreta Y apunto a algo Yo no No Con verlo con nadie ¿Eres feliz? No 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 siento la felicidad Pero tampoco Como tristeza Ok ¿Tu saluda allí Alberto Buena? Si No No soy como tan viejo ¿Qué nacionalidad tienes? Me viene a la mente Como inglés Inglés Ahora Alberto Adelántate un poco En esa vida A ver que sucede Estoy en una cama Estoy como Cobijado Hasta El pecho Tengo un trapo En la frente Estoy sudando mucho Hay personas Como Una mujer Al lado mío Y un niño Pero ya la cama Es como No Es como De clase media Tampoco Tiene No le veo el rostro Tiene Tiene Como una especie De trapo En la cabeza El niño De pantalones Cortos Camisa Como Manga larga Pero doblada En los brazos Tiene como Una boinita Café O negra No Es como Fiebre ¿Te ha examinado Algún médico? No creo No lo siento Ahora Alberto Adelántate Al final De esa vida Al último momento A ver Cómo mueres No Estoy en la misma cama Me encuentro igual Muero Muero Y te desprendes Fácil de esa vida Y ese cuerpo No Tengo en el pensamiento La mujer Y el niño Vamos a hacer algo Alberto Los ojos Son el reflejo Del alma El espejo Del espíritu Mira A los ojos Del niño A ver si Él va a estar En la vida Actual de John Creo que Juan Juan Migo Ok Ahora mira A los ojos De la mujer Algo extraño No Siempre la veo España Ok Entonces Alberto Ahora Que supongo Estás en la luz Si la luz Autoriza Haz un balance De esa vida Que acabas de pasar Y dime Que debía aprender Allí tu espíritu Cuidar lo que consigue Cuidar lo que se consigue Y que podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida Actual de John Dedícale más tiempo A la familia Dedícale más tiempo A la familia Ahora Alberto Si la luz Autoriza Quiero que me digas Que es lo que John sentía Que buscaba Y no sabía Que era Yo también Yo también soy así Ah tú también Estás así O sea que eso Viene De atrás Entonces vamos A buscarlo Entre los Tres John Alberto Y Aurelio Viaja profundo No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Al origen La causa De esa sensación De buscar algo Que no saben Que es Viaja profundo Muy profundo No hay límites De espacio Ni tiempo Puedes viajar Por el cosmos A otros planetas Otras galaxias Otros lugares Otra gente Encuentra Que es Lo que estaba buscando Me viene a la mente Un Un indio americano Un indio americano Norteamericano Norteamérica Tiene Tiene como dos plumas Al lado de la sien derecha Dos plumas al lado de la sien derecha Es Es como Como Otrieño Oscuro Pero no moreno Como quemado por el sol Narizaguilén Ya hasta Le pongo por ahí Unos Cuarenta años Tiene collares A todo el redor de su cuello Pero también veo como Como soldados Veo un soldado Un rubio Un uniforme negro Tiene un sombrero Como con una Dos armazes Como símbolo en el frente Ajá Y un cordón Dorado Que le envuelve el sombrero En la parte de arriba Ajá Pero no Veo al indio Quieto Y el soldado Viene como el caballo Ajá No No siento como Estiría por ninguno De los dos Pero no logro Identificar Cuál de los dos Tengo como Me entiendo Más como por él Siento como La misma Presencia en los dos Ok No me logro Definir Cuál de los dos Soy Cuando pienso Que de pronto Es el indio Me viene Más y más En el del otro Ok No Dialogan Pero no Por señas No se entienden Por idioma No Ok El soldado Está buscando a él Ajá Y él le señala Como Un lago Ajá No quiere decir Un lago No Termina Y el soldado Sale Voltea Su caballo Va en dirección A donde le hice El lino Ajá Estaba como Buscando agua Tiene sed Ajá Ahí le su caballo Caballo es bonito Un café clarito Y latín Es como Blanca O crema Ajá Lleva una escopeta Un tarro de agua Redondo No Se va Se va Encuentra el agua El caballo bebe Se moja la cabeza Se echa agua en la cabeza Con el mismo sombrero Tiene guantes Botas altas Buscando como oro Y me llega esa sensación Que quiere oro Ajá Lo Lo caturaron como otros indios Tomarra Tomarra Lo llaman como a su tribu Hay una hoguera grande En el medio En el medio Ser de noche Lo amarraron a un palo Está como golpeado Golpeado Ya no tiene su sombrero Está sentado Amarrado a un palo Una mujer Y a un niño Se le acercan A darle agua Y otro que está furioso Con él Con él Con él Es como con el Jefe de la tribu Están discutiendo Parece como si Que hiciera Él Que lo matara Y el jefe Dice que no Amanece Y él Está ahí Amarrado Todavía Está como debilitando Está débil Lleva días Sin comer ¿Tú sientes Que eres Ese soldado? Sí Me viene Me viene Enco con sus sensaciones Entonces Ahora sí entiendo Por qué el bruxismo Y ahora sí entiendo Por qué en las noches Cerraba los puños ¿Ya lo entiendo? Me viene un sentimiento De tristeza Claro Me Tengo como ganas De llorar Llora de una vez Desahoga esa emoción Que está guardada Hace tantos años Está Libérala Está débil Está débil Muy bien Libere esa emoción Porque eso termina hoy A partir de hoy Ya podrás dormir tranquilo Relajado Sin tensión En la mandíbula Sin apretar los puños Esa vida ya terminó Pero faltaba cerrar Ese capítulo Se había quedado abierto Faltaba liberar Esa emoción Libérala Deja que tu alma llore Quiere pero no es capaz Por lo de militar El honor militar Cada varios días Continúa y amarraba Por lo menos Ya estás entendiendo Tu pasado Ya estás entendiendo Qué fue lo que sucedió Ya estás entendiendo Qué es lo que buscabas Y no sabías qué era Llegó alguien Y me golpeó Una pata en la cara Sí, se burla Continúa ahí sentado Amarrado Hay gente que me quiere ayudar Pues no se atreve Se acerca alguien Y me corta Un pedazo de cabello El cabello era largo Entonces me corta Un pedazo ¿Qué van a hacer Con ese cabello? ¿Van a preguntar algo al brujo? No, no sé Se fue alguien El que me lo cortó Es güey Esperemos a ver ¿Qué hacen con eso? Me siento ya como acostado Como en una tiendita En casa de ellos Están sanando mis heridas Una mujer me va a tomar agua Estoy muy débil Ella me ayuda Me ayuda a inclinar mi cabeza Ya no tengo la chaqueta Tengo como una camisa blanca Tengo todavía mis botas Hay un niño que me mira La mujer dice que se vaya Tengo moretones en la cara Tengo mi ojo izquierdo cerrado De lo hinchado Se pone como una venda En el ojo Cruzado por la cabeza Y como te llamas allí Pido por R Paul B O Robinson Robert 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 ¿Perdonas a esos indios Que te golpearon Entendiendo que ustedes los militares También los humillaron mucho Y a lo largo de la historia ¿Los sometieron? Sí Entonces perdónalos Y cierra ya ese ciclo Adelántate un poco A ver qué sucede Como es que me quedé ahí Estoy como cortando Madera con un hacha ¿Te quedaste en la tribu? Sí Pero todavía tengo mi ojo En la semana Tengo la venda Ya tengo otras ropas Pero no son de ellos Robert Mira en los ojos De la mujer Que te ayudó Y observa Si ella va a estar O estuvo en la vida Tal de yo Una compañera Ahora mira los ojos Del niño Que se acercó Curioso a mirarte No, no lo veo Ese no está Ahora Robert Adelántate al final De esa vida Para saber ¿Cómo terminaste? ¿Cómo murió tu cuerpo? Me veo nuevamente amarrado Con una flecha En el pecho Ajá Estoy como de No he muerto Todavía estoy Estoy como agonizando Porque todavía estoy Estoy de rodillas Amarrado Ajá Ya me desplomé Listo Ahora sí Observa Si te desprendes fácil De ese cuerpo Piensa en la En la mujer Pero no Como que no tuve Nada con ella Ajá Madre De agradecimiento Y el universo Lo va a volver a reunir Otra vez Para que le devuelvas De alguna manera Lo mucho Que ella hizo Por ti Pareciera poco Pero es mucho De las circunstancias Robert ¿Perdonas A quien disparó La flecha? Sí Ahora que estás Allí en esa dimensión Haz un balance Y observa Que debí aprender Allí tu espíritu Avaricia Avaricia me mató Claro Fue el oro Querías tener oro fácil Abandoné mi compañía Ajá Ahora que ya entiendes Todo eso Robert Me puedes ayudar A hacer el paralelo Entre eso Y la vida actual De John Porque estamos Relacionados ¿Qué consejo Le das desde allí A John? No el que tiene más Vive mejor No el que tiene más Vive mejor Ahora que ya encontramos Lo que estaba perdido Ya puedes retirar Esa sensación De John ¿La retiras? Intento pero no puedo Hay una persona ¿Un maestro? Hay un maestro Que no me lo permite Ok Hay alguien que lo cuida Perfecto Entonces ¿Sería posible Que ese maestro Nos hable Y nos dé algún consejo? Lo llamo Pero como que no me escucha Me viene Llamada Yamik Yamik Yasmik Yasmik Algo así Pero no No me escucha Entonces Me da la espalda Lo veo de la espalda Roberto ¿Qué color tiene ese maestro? Morado Lila No, no Déjalo que siga su camino Es un aprendiz de maestro Déjalo que continúe Su proceso Su camino Tu maestro Es blanco Es una energía blanca Muy pura Brillante No Me viene a la mente Como moradito Claro Ah no Déjalo que siga su camino Ese no es tu maestro Ahora Robert Observa que te permiten Sanar hoy En John La ansiedad Los sanas Sanar la tristeza La tristeza Esa tristeza Tenía origen En esa vida tuya allí Con los indios En la parte Ok Entonces libera Esa tristeza Retira eso De John Y donde estaba la tristeza Coloca la alegría Sí, estoy contento Ahora Ahora Robert Observa que más te permiten Sanar hoy En John Ese peso Que él sentía En los hombros Como si llevara una carga Que él estaba ocasionando Como que otra vida Cargaba bultos En otra vida cargaba bultos Entonces ese capítulo También se puede cerrar ya Teníamos capítulos abiertos Ciclos que no se cerraron Entonces cierra ya ese ciclo De la vida en la que eras un hombre Cargador de bultos Cuando lo hayas hecho me dices No sé cómo Robert Ayúdale Como quien está cerrando un libro Como quien cierra La portada de un libro O por lo menos pasa la página De un capítulo Ayúdale a cerrar a John Ese capítulo de esa vida En la que él era Un bulteador Alguien que cargaba bultos Puedes ir al final de esa vida Al momento en el que ese hombre Cargador de bultos muere Y al morir su cuerpo Cierra todos los ciclos Que estén abiertos Relacionados con eso Estaba borracho y tirado en la calle Estaba borracho y tirado en la calle Tuberculosis Ok El olor blanco Ok Entonces ya Con la muerte de ese cuerpo Termina Todo lo que estaba relacionado Con el aprendizaje espiritual Utilizando ese cuerpo Entraba un órgano Fácil Y aprende Que el licor es malo El licor perjudica El licor acaba con hogares Acaba con vidas El licor embrutece El licor idiotiza Tiene uno que ser muy bruto Muy idiota Para entregarle su dinero A los que fabrican el licor Para que le entreguen a uno Esa porquería que lo ha de enfermar Que lo ha de poner a decir tonterías Que hace que el cuerpo Se vaya para los lados Y pierda hasta la noción del tiempo O la dirección Donde vive Tiene su familia Y además Al otro día Viene lo que llaman La resaca o el guayabo Entonces Dime si es tontería o no tontería Pagarme dinero Para que me den eso Que me idiotiza Y me enferma Para olvidar las penas Para olvidar las penas Me haces acordar De aquel que quería escapar De una fiera Que lo perseguía Y se metía a una cueva A una caverna Donde había otra fiera Posiblemente peor Entonces pregunta ¿Escapó De la fiera Que lo perseguía Al meterse en esa caverna? No 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 escapó Ahí lo atrapa Eso es como decir Escapó de las uñas Para caer en las garras Sí O como aquel que dice Que toma licor Para ahogar las penas Ignorando que las penas Aprenden a hablar rapidísimo Era porque no tenía familia No tuvo familia No tuvo familia Entonces cierre ya ese ciclo Del borrachito Y toma las lecciones Que esa vida te dio Aplícalas 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 ya se fue listo entonces ahora Robert cierra también algún otro ciclo o capítulo que haya quedado abierto vamos a ver bien entonces ciérralo también pero en la clase se las acepto seamos diferentes y me ayudo ajá yo las acepto y en la vida actual si estás con ella dale mucho amor para compensar eso y sigue cerrando ciclos para que hoy comiences una vida nueva como yo una vida de alegría de positivismo de disfrute de afecto de seguridad de confianza algo que ya podemos sacar en claro es que ya John no necesita volver a estresar cuando esté durmiendo no esas noches largas allí en esa tribu ya pasaron ya terminaron ya no necesita cerrar los puños ni de rabia ni de miedo eso ya terminó pues a partir de hoy pues a partir de hoy visualiza John durmiendo plácid y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar visualiza John contento alegre feliz positivo compartiendo afecto con todos y con esta mujer que lo ayudó aprovecha de mí en esta vida esto casi que no hay que responder ahan y a la 15 para que me responde buscando compañía pero no nada nada de amor ni nada de eso puede ser la compañía de antes ajá ya entiendes muchas cosas y ya podrás tomar decisiones claro está que si tomas una decisión equivocada no te preocupes que puedes echar reversa todo tiene reversa hasta los aviones ¿sabías que los aviones también ruedan hacia atrás? sí en los aeropuertos los aviones en cierto momento reversan para poder tomar la pista los trenes tienen reversa las bicicletas las motos pueden también ruedan hacia atrás todo tiene reversa las únicas que no tienen reversa son las estatuas de mármol del Vaticano pero el resto que no es por ahí pues te metes por allí que no es por allí lo haces por acá porque en ninguna parte firmaste un documento donde dijera yo, John me comprometo a no echar reversa en las decisiones de mi vida ese documento no existe puedes reversar todas las veces que quieras hasta que encuentres el camino que buscas la solución que buscas pero que tienes reversa tienes reversa pues a partir de hoy podrás tomar decisiones así más rápido como te diga la intuición que la intuición se equivocó y ahora la razón dice que es por otro lado pues hágale por el otro lado que luego pues ándele pues cámbiale hágale por otro lado es humano hasta los animales cambian de decisión yo he visto un gato que está a punto de saltar sobre su presa y se arrepiente y no salta pero si salta y la presa le escapa después él busca la manera de cómo hacerlo distinto me viene a la mente que todos mis días siempre he tomado mala decisión no alguna enseñanza te ha dejado eso hasta la vida de Robert tejo enseñanzas una dejar la avaricia la codicia y si buscas allí encuentras más enseñanzas toda la vida te dejo enseñanzas la de Alberto también también te dejo enseñanzas y la vida te va a dar infinidad de oportunidades hasta que aprendas porque tú y yo somos estudiantes espirituales y estamos aprendiendo y cómo se aprende los errores cómo aprendieron los científicos haciendo experimentos y que es un experimento no ensayar si funciona porque si ellos supieron que iba a funcionar entonces para qué hacen el experimento no necesitan entonces aceptamos los errores aceptamos que estamos corrigiendo mejorando incluso el mismo Dios no ha podido hacer esta creación perfecta la va puliendo si la va puliendo la va puliendo por evolución cada que se da cuenta de que le quedó algo mal hecho en una especie lo corrige y es Dios entonces será que John si va a ser todo perfecto John a la primera no que se baje esa nube que se subió muy alto ¿de acuerdo? sí entonces ¿qué más quieres cambiar hoy o qué más ciclos quieres cerrar? siento que faltan pero no sé qué pues vamos a buscarlo porque tu espíritu sí sabe qué es y dónde está voy a contar de uno a cinco y deja que tu espíritu vaya libre él nos lleva es como cuando uno suelta un caballo que ya está maestrado y el borrachito ya no sabe ni dónde vive no es sino que le suelte las riendas al caballo y el caballo lo lleva hasta la casa ¿o no? sí igual aquí tu espíritu sabe qué es lo que tú necesitas entonces dejémoslo suelto suelta las riendas uno profundo suelta las riendas dos tu espíritu nos lleva tres cuatro cinco cosas las riendas si a Otra vez vuelvo al mismo sitio de donde veía la niebla veo la abertura pero no llego a ella y me vuelve esa imagen entonces vamos a tratar de entender donde estas allí sientes que tienes cuerpo o eres energía energía entonces vamos bien no, no tengo cuerpo no, no tengo mente vamos bien ya tenemos claro que ayer es energía siento como si estuviera haciendo un proceso y me faltan como dos o tres escalones para llegar ok mira a ver si te permiten avanzar esos escalones si lo permiten tus maestros si lo permiten tus maestros no, siento que soy como tan cerca de llegar tan cerca de llegar y me pido avanzar si siento que hay alguien que me observa pero no logro identificar me siento observado ok te deben estar observando a ver que reacción tomas tú eres energía y por lo tanto esa rendija no te limita tú puedes atravesar esa rendija atraviesa la verga del otro lado no, no, yo no sé qué es que me impide que me impide que no me dejan me engundar ajá mira hay algo que llama hacer un rodeo dar la vuelta por detrás por la retaguardia eso lo hacían los indígenas norteamericanos lo hacían los soldados que atacaron a esos indígenas entonces si yendo de frente no logramos encontrar la solución cambia de estrategia vete por detrás atrás le pone oscuro ajá se pone oscuro entonces voy a ver qué o quién es esa energía oscura permítele que se manifieste la voy a tomar voy a tomar esa energía oscura la estoy subiendo la estoy subiendo permítele que se exprese ya hermano llevas poco o mucho tiempo con John durante el tiempo que has estado con él ¿qué le has ocasionado? no quiero que dé pasos ah no quieres que dé pasos pero él logra avanzar que no logre avanzar no él logra avanzar ajá no quieres que dé pasos pero él logra avanzar y tú quisieras que él te perdone por eso para que tú también avances hacia la luz y no te estanques más en esa oscuridad lo necesito lo necesitas no tú vas a necesitar otro ser espiritual como usted con un cuerpo de esqueleto forrado en piel con una manguera intestinal adentro una vejiga llena de orines una nariz con mocos usted lo necesita yo no creo porque si usted lo necesita es mocos yo le consigo yo tengo un amigo en el hospital donde tratan a los enfermos de tuberculosis y de gripa y le consigo todos los mocos que quiera si lo que quiere es excrementos que en ese colon hay como media libra yo le consigo excrementos de los que tiran a los sanitarios públicos si usted lo que quiere es sangre yo le consigo en el banco de sangre dígame cuánta bolsa necesita no estoy bromeando usted no necesita nada de eso usted es espíritu alguien debería seguir su camino y hacer la luz y no estancarse más aquí usted es el que esté estancando quiero ¿ah? no quiere no quiero ah bueno quédese ahí todo el tiempo que quiera quédese aquí por lo menos para que se entretenga quiere que juguemos a la moneda lanzar la moneda al aire a ver quién gana no le doy razón no le doy razón entonces quiere que juguemos a la razón ¿es inteligente usted o no? que pereza que pereza ah no no que puedes decir que puedo decir que un espíritu inteligente decide entre dos cosas la mejor ahí es donde uno determina el coeficiente de inteligencia le propongo que suba ahora a la dimensión de luz que le corresponde y luego regresa y me dice Aurelio viéndolo bien ya lo analicé concienzuramente después de eso pesar los hechos que hoy nos ocupan he tomado una decisión sabia e inteligente de continuar mi camino hacia la luz y yo inmediatamente digo viéndolo bien que espíritu tan inteligente el que tuve ocasión hoy de encontrar pero haga el ensayo eso no va conmigo eso no va con usted no la luz está arriba por eso yo la veo ah bueno pero no quiero ir ah no entonces no vaya por eso se venden zapatos de cuero zapatos de tela por eso se venden camisas rojas, verdes porque para todos los gustos hay masoquistas que disfrutan haciéndose daño ellos mismos si a usted le gusta la oscuridad sigue ahí las luciérnagas disfrutan la oscuridad pero tiene unas barriguitas que se iluminan usted también tiene barriguitas que se iluminan imagínese imagínese ni siquiera eso tiene debiera ir hacia la luz y regresa pero regresa porque si no se regresa yo lo traigo de las patas lo jalo y lo vuelvo a traer porque uno tiene que ser agradecido con el que le dio posada tanto tiempo no tengo cuerpo no tienes cuerpo por eso puedes ir a la luz si tuvieras cuerpo no podrías ir eso es lo que te estoy tratando de decirte hace rato que aprovecha que tú eres espíritu yo todavía no me puedo ir a la luz yo tengo que esperar en cambio usted si se puede ir ya y por lo menos ensaya vuelve y regresa no se queda ya quiere probar ya lo ha hecho y no ya lo ha hecho y no no lo ha querido pasar lo quiere hacer otra vez la última y ya luego si usted quiere decide quedarse aquí 50 años más en esta oscuridad ¿por qué 50? porque eso es lo que le falta a John para continuar su camino hacia la luz y en ese momento hay dos alternativas uno que vayas con él a la luz o dos que encuentres otro con quien quedarte aquí en esta oscuridad pues le tocaría esperar 50 años o de una vez ensaya y va la luz que no veo nada veo la luz pero no veo nada ahí después a ver no suba es que no ha subido o sigue ahí en el borde en el borde a no es que no es lo mismo estar en el borde de una piscina que adentro bañándose son dos cosas muy distintas no es lo mismo estar en la frontera de un país que estar adentro del país vamos entra a la luz a ver quiénes te están esperando allí que se fueron primero y se van a alegrar con tu llegada todos tus seres queridos deben estar ahí pero prueba eso sí no se vaya a cargar porque si se queda lo traigo de las patas no, no es capaz de cruzar vea, hagamos algo usted quiere que mi maestro le ayude a cruzar y que me jale porque no es capaz de bajar bien esa luz blanca brillante que acaba de llegar ahí es mi maestro ándale síguelo no lo veo siéntelo no es que usted no tiene ojos usted es un espíritu entonces sube con él a la luz ya subiste no lo veo no lo veo pero entonces avanza y avanza no llegue entonces pigue un brinco salte usted puede hacerlo porque usted es espíritu coge impulso coge impulso ¿ya? no, no soy capaz no paso algo me limpie y usted es el que estaba bloqueando a John un espíritu que dice que no es capaz antes el que necesita ayuda es usted John 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 ayúdalo se invirtieron los papeles el que está necesitando ayuda es este espíritu que está contigo imagina que lo metes en un globo de esos de colores que venden en los parques para los niños de gas entonces imagina que lo introduces en ese globo y luego lo sueltas y ese globo sube, sube, sube a la luz y se lo lleva ayúdalo porque él está como discapacitado escoge un color que te guste lo colocas en ese globo tú ves que hasta juguetes meten en los globos, en las piñatas, en las fiestas entonces mete a este hermanito espiritual en un globo y suéltalo y despídete de él y perdónale todo lo que te haya causado controladas hecho y me dices sí no ¿Qué es el NGH? ¿Qué es el NGH? Se intenta aberrar a lo que sea. Mira, ese espíritu se está comportando como un muchachito haciendo pataleta, haciendo berrinche. Y me hace acordar de esos niños que tienen que ir el primer día de clase al colegio y la mamá es bregándolo a montar al bus que lo ha de llevar y el muchachito hace pataleta a tratar de no dejarse subir al bus. Pero es por el bien de él. Entonces, con mucho amor, colócalo en ese globito. Él es espíritu. Y suéltalo, y ese globo lo lleva a la luz. Pregúntale qué nombre tenía. Lucio. ¿Cómo? Lucio. Lucio. Entonces, pregúntale a Lucio que si él tuvo alguna relación contigo en alguna vida o en esta. No estamos. Entonces, dile a Lucio que con mayor razón ahora siga su camino. Que si se han de encontrar, se vuelven a encontrar en otra vida. Pero que por ahora él debe continuar su proceso. ¿Lo entiendes? Pero también es como de robots. Entonces, desamárralo. Entonces, desamárralo. Ayúdalo. Pregúntale qué lo retiene. ¿O quién? Otra energía. Otra energía. Me debería pesar. Ok. Bueno, John, vamos a pedir ayuda. ¿Qué abuelo o abuela se ha muerto que te haya querido? Eduardo. Y Eduardo. Ok. ¿Un abuelo? Sí. Entonces, saluda al abuelo y dile que te ayude. Que necesitamos llevar este hermanito espiritual a la luz. ¿Qué abuelo o abuelo o abuelo o abuelo o abuelo? ¿Qué abuelo o abuelo o abuelo o abuelo? Sí. ¿Hac�도 a mi abuela? Llegó la abuela Listo, mejor Sano dos, pero ella es La que lleva la La batuta, sí Bueno, llegó ya la artillería pesada Entonces ahora sí, la abuela Que necesitamos llevar este hermanito espiritual Este bebé espiritual a la luz Dice que el que no lo deja ir, eso yo Ah Ahora sí, ya no llegó ayuda ¿Ya sabes de quién se trata Que lo tienes retenido? Pero no, no, no sé Pregunta a la abuela ¿Qué es en la viana tomé yo? ¿En algún momento jugaste a la ouija? Sí Ah, ya Listo, abuela, gracias Si tú no llegas, estábamos todavía encartados ahí Bueno John, ahí lo tiene ya Te pusiste a abogar a la ouija Invocaste espíritus Le diste entrada a tu ser Y ahí lo tienes Entonces como tú fuiste el que le dio entrada Tú mismo cancelas la entrada Y despachalo para la luz Con amor Con respeto Pero con firmeza Con autoridad Dile que terminó la posada Que ya hoy cierran el Hotel John Ya si no hay excusa Ya no hay disculpa Ya aunque no quiera Tiene que seguir su camino hacia la luz Y perdónale todo lo que te haya causado Porque a la larga tú mismo lo buscaste Tú te pusiste a abrir portales Como si yo tuviera una doble perdonaría No La una es la tuya Y la otra es la de este hermanito espiritual Que quería De alguna manera Disfrutar con este cuerpo Yo lo quiero dar ir Pero hay otra parte de mí que no ¿Estás seguro de que es otra parte de ti? Lo siento así Como si tuviera la personalidad No Preguntémosle eso a la abuela Pregúntale que si es el espíritu O es tu personalidad Es una lucha interna Es una lucha interna psicológica de John Sí Abuela ¿Y cómo puede John hoy mismo Sanar eso? Que la parte buena se haga más fuerte Entonces me ayudas a hacerle aeróbicos espirituales a la parte buena Es que ríe Bien abuela Entonces Entrena Hazle aeróbicos a la parte buena Para que esa parte buena Libere Deje ir a la otra parte Que no es mala Simplemente esté en un proceso distinto ¿Dale existe? ¿Dale existe? Santiago es mi hijo Ajá Que aprenda de él Aprende de Santiago tu hijo Perfecto Abuela ¿Qué más puedes hoy ayudar a sanar a tu nieto John? Me dice que nos quería a todos por igual Que no lo demostraran Ajá Me recalca Santiago Que ya lo cubre con su manto Abuela ¿Cómo hacer para que tu nieto no sea sobreprotector Y de pronto perjudique A tus bisnietos? ¿Cómo hacer que John encuentre el equilibrio? Que disfruten la vida Que disfrute la vida Que los deje disfrutar la vida Que los deje disfrutar la vida ¿Cómo hacer para que John Elimine el temor que tenía A salir de la zona de confort? Que cada decisión la comparta con su esposa Que esa decisión la comparta con su esposa Bien ¿Cómo hacer para que a partir de hoy Y a John Elimine el miedo que tenía Hablar al público y a los superiores? Pues el tiempo la irá quitando El tiempo se lo irá quitando Perfecto Y en la medida en que recuerde la vida De Robert el militar Pienso que eso también va a ayudar Porque va a entender que nadie es más que nadie Solo son circunstancias ocasionales Por la época y el lugar La ansiedad Que antes tenía tu nieto Y que quería todas las cosas ya ¿Eso ya queda sano? Difícil de quitar Ah, pero no es imposible Difícil subir al Everest Difícil ganarse la lotería Yo he visto gente que se la gana La tiene muy arraigada Ah, bueno, pero Hay matas de yuca y de papa Muy arraigadas Y así esos campesinos jalan y jalan Hasta que sacan todas esas yucas Entonces jalamos todo eso Por muy arraigado que esté Vea, si eso está muy hondo Pero muy hondo, muy profundo Y al jalar Se viene hasta con los pantaloncillos No importa Le conseguimos otros pantaloncillos ¿Listo? Aplicado con mi abuelo Hágalo, pues Entonces que el abuelo jale ¿Ya? Aunque hay que esperar un tiempo Ok, entonces aparte Esperamos un tiempo ¿Qué más puede sanar hoy? John ¿Algo más? No veo Ok Entonces John Despídete de los abuelos Para que sigan su proceso Bueno Y entonces ¿En qué paró este hermanito espiritual Que estaba ahí? ¿Ya se lo llevan a la luz? 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 su camino, esas energías, de esos portales que abriste jugando a la ouija. Sí, bien. Entonces despídete de este hermano espiritual. Despídete a los abuelos. ¿Ya se fueron? Sí, despídete. Ok, despídete. Y aprovecha y entregale la rabia para que se la lleven. Esas rabias repentinas que te daban ocasionalmente. Por luz. ¿Ah? Por luz. ¿Era por qué? Por luz. Ah, listo. Entonces esa parte ya queda sana también. La verdad, Santiago, ya va a estar ahí. Listo. Santiago va a ser tu inspiración. Sí. Entonces, ¿listo? Por lo menos hoy sacamos algo muy bueno, positivo. Que a partir de hoy ya no necesitan más el brusismo, ni la tensión en las manos, en los puños. Ya entendimos de dónde venía. A partir de hoy podrás dormir plácido y tranquilo cada noche, hasta la hora normal de despertar al otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, alegremente optimista. ¿Consideras entonces que estás preparado para regresar y comenzar desde ya a disfrutar de todo eso? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje de lago con cascadas y animales que tanto te gustan. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente. Lentamente, abrirás tus ojos al llegar a cinco y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Uno, va regresando poco a poco. Te sientes libre, ligero, liviano, como flotando. Dos, sigue regresando. Te sientes lleno de paz, lleno de amor, de felicidad. Tres, cuatro, preparado para despertar el hombre más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Un poco liviano, pero cansado. Que estuvo muy lejos. Y fue mucho lo que lo persiguieron esos indios. ¿Qué recuerdas? Todo. ¿Y qué más sensación tienes? ¿Agradable o desagradable? No, agradable. La pregunta que hacemos a todos los que tienen sensaciones agradables. Usted ya sabe cuál es porque ha visto varios vídeos. Al final siempre le contamos a todos. ¿Permites compartir la experiencia? Pero con los cuadritos y sin datos. Con cuadritos, listo. Y sin datos, perdón. No, esos datos no van porque la entrevista inicial no lo publica. No se ponen datos. Lo cubro de cuadritos. Entonces permanece allí. Yo doy mis datos. Eso sí los doy. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estoy en Medellín, Colombia, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Visite nuestro sitio, aureliomejía.com Nos despedimos hoy 6 de marzo del año 2015. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!